Doctor Juan Carlos Zanottini, director del Hospital de Reconquista. Qué sorpresita la de hoy para tanta gente, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Sí, una gran alegría para todos, fue muy emocionante y la verdad que es un mismo al alma de todos los que estuvimos trabajando en toda la pandemia y muy reconocido y merecido el homenaje. Usted sabe que se lo ve diferente, se lo ve con mucho mejor semblante de la última vez que hablamos, estaban muy cansados, lógico, ¿no? Pero se lo ve mucho mejor, doctor. Imaginamos que, así como usted, hay mucha gente que trabaja ahí en el Hospital de Reconquista, ¿no? Estamos mejor, sí, estamos un poco más tranquilos, se ha podido tomar un poco de vacaciones, el trabajo no es tan exigente como en el momento de la crisis tremenda del COVID, que en un día tuvimos 70 y pico de internados. Es decir que hoy estamos trabajando a pleno también, pero mucho más, con menor esfuerzo, digamos, de lo que era cuando estuvimos con la pandemia. Después quiero volver a la pandemia, pero ahí estamos viendo imágenes. Me cuenta quién es este tenor y doctor Alejandro Sánchez Piazza, que canta de manera increíble. ¿Cómo es esta historia? Bueno, este es un amigo que trabaja como médico en pergamino y que es un tenor eximio, tenor pinta, que son pocos en el mundo y que es muy buen médico, somos amigos de hace mucho, y hace unos años comenzó a inclinarse más por su profesión de tenor. Y bueno, hoy vino, habíamos completado esta entrevista, hablamos con la banda de la Escuela de Agresión de Reconquista, que también se prestó muy amenamente para que realicemos esto. Y bueno, logramos llevar a cabo este homenaje que fue muy emotivo y muy reconocido. La gente también se sorprendió. El doctor es Alejandro Sánchez, de pergamino. Su nombre artístico es Alejandro Sánchez Piazza y para los amigos es el doctor Alejandro Sánchez. Es impresionante lo que canta este hombre, pero aparte la situación que se generó ahí con la gente que estaba esperando turno para diferentes estudios se encontraron con esto, ¿no? Sí, la verdad que fue pensado así. Lo tratamos y lo organizamos sin que trascienda hacia la población. Se invitó al periodismo, pero diciéndole que iba a haber un acontecimiento sin decirle qué. Y bueno, elegimos el día lunes porque él también podía estar el día lunes acá. Y te imaginás que hubo un esfuerzo grande para él. Porque viene de pergamino, viene a Rosario, Rosario tomó colectivo y se viene de acá esta noche a las 12 de la noche, vuelve a Rosario. Ustedes lo van a ver a este amigo en Rosario, en el teatro. Lo van a estar viendo muchas veces y cada vez más frecuente. Porque es maravilloso la voz que tiene. La verdad que sí, todos aquellos que tuvimos la oportunidad de ver el video y escucharlo es increíble. Más allá de esto, ¿cómo está la situación en Reconquista, Avellaneda, en el norte en general? ¿Cómo está la cosa? Porque, bueno, recién lo decíamos, acá en Santa Fe Capital tenemos un pequeño aumento de variantes delta que todavía no es demasiado preocupante, digamos. ¿Cómo está la cosa en el norte? Nosotros estamos bastante bien, hay días que no tenemos ningún caso de contagio, tanto Reconquista como el departamento que no ha obligado, parte del departamento de San Javier que corresponde a Román y Alejandra. Estamos bastante bien en cuanto a la cantidad de contagio. Hay días que tenemos uno, dos, no tuvimos ninguno, cero en todo el departamento. Así que, en este aspecto, estamos mejorando, se mantiene la baja incidencia de la infección, así que estamos, por supuesto, el mensaje sigue siendo, estemos alerta, cuidémonos, usemos los medios de protección cuando estamos en lugares cerrados con otra gente, no dejar de usar el barbijo. Yo en este momento me lo saco porque estoy solo en mi consultorio, y bueno, lo puedo hacer, pero si no, no. Bueno, qué alegría, qué buena noticia para todos y particularmente para aquellos que nacimos en Reconquista y lo seguimos llevando en el corazón, lógicamente. Doctor, la última, ¿a quién se le ocurrió la idea esta? Para felicitarlo, digo, lo del tenor. Bueno, esta idea se me ocurrió a mí y al doctor Press, y bueno, a partir de ahí salimos. Muy bien, felicitaciones. Veníamos pensando, mirá, realmente en el acto del 9 de julio, estuve yo en ese acto, que el hospital era la bandera, así que yo fui como a tal, y estuve con el jefe de la base de Reconquista, y ahí salió que sería bueno organizar con la banda un homenaje al hospital. Y después, a través de la Torpress, con este amigo Alejandro, unimos las dos propuestas y llevamos a cabo este homenaje. Excelente, felicitaciones, la verdad, muy emotivo y muy lindo mimo para toda la gente que ha trabajado tan duro durante todo este tiempo. Doctor, agradecemos mucho esta comunicación. Bueno, gracias a que ustedes lo difundan, la verdad que nosotros tuvimos muy... Fue muy emocionante, la gente estaba muy conmovida y le llegó este homenaje, y recogimos después la opinión y fue muy bueno. Así que estamos muy contentos. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, un abrazo enorme a la distancia. Gracias a ustedes por difundir estas cosas que también son necesarias que la población sepa. Sí, claro.